¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, pues vengo con un nuevo vídeo. Esta vez van a ser, como bien dice por aquí, por aquí, por aquí, en el título de Compritas del Primark. Ayer subí una foto a mi Instagram en donde os enseñaba la típica bolsa del Primark. La verdad que hacía bastante tiempo que no iba al Primark, ya tocaba. Yo la verdad que el Primark es una tienda que utilizo sobre todo para comprar básicos. Lo que es ropa de vestir o demás no es algo que me llame la atención, pero sobre todo aprovecho a ir de temporada a temporada para reponer básicos. Ahora he estado aguantando porque, nada, en unos días me marcho de vacaciones a veranear a mi pueblo, a un pueblito muy chiquitín que está en Burgos y, bueno, allí seguramente que las que tengáis pueblo me entenderéis que lo primero que coges es tu pantaloncito y un niki, cosas básicas y a correr. Entonces, eso ha sido. Aproveché a coger varias cositas. Dos cositas también le cogí a mi marido y, bueno, pues eso. Como veis, tengo otro fondo, es mi armario. No sé si habrá suficiente luz. Estoy grabando con una cámara reflex. Es la cámara que cogí para el viaje de novios y, bueno, quiero intentar hacer transición a esta cámara porque creo que puede tener mejor calidad. Ya me diréis si se escucha bien. No sé si tendré que coger un micrófono de estos externos. Yo creo que se va a escuchar bien. De todas formas, este no va a ser el sitio definitivo de grabación. Yo voy a seguir grabando en mi tocador. Lo que pasa que a la vuelta de vacaciones ya os enseñaré porque voy a poner un nuevo fondo y demás, pero poquito a poquito. Os adelanto ya desde ahora que ahora, nada, en cuatro días me voy a ir de vacaciones a ese pueblito que os decía. Allí la cobertura brilla por su ausencia y, bueno, pues me vais a permitir que durante este mes no voy a subir ningún vídeo, voy a estar de vacaciones totalmente. Pero más que nada no porque yo os grabe el vídeo y os lo cuelgo, además, es que no voy a estar muy presente en las redes sociales. Intentaré estar todo lo que pueda, sobre todo cuando vaya a otros pueblos que haya más cobertura y más red y demás, para conectarme sobre todo en el Instagram. Igual en Snapchat, que de momento lo tengo ahí un poco, pero no lo he utilizado nunca hasta que le pille un poco el truqui truqui. Pero, pues más que nada por eso, no por el tema de subir vídeos. Más que nada porque no voy a poder ni responder los comentarios ni subiros los vídeos, aunque los ponga programados, pero no voy a estar ahí al 100%. Entonces prefiero que ya a la vuelta en septiembre, que sobre todo habrá más gente, porque ahora hay mucha gente de vacaciones y ya estemos al 100%, ¿vale? Y nada, pues que no me enrollo y que paso a enseñaros las cositas. Voy a empezar a enseñar cositas un poco salteadas. Comienzo por, nada, como os decía, le cogí a mi marido también dos cositas. Y nada, pues calcetines básicos al pueblo, las playeras y calcetines básicos. Estos vienen cinco pares, los típicos de deporte, por tres euros. Bueno, pues continúo con otro básico, entre los básicos, un pijama para mi marido. Nada, pues ya veis, estampado New York, súper básico y el pantalón, así, cortito. Y nada, pues ya veis, un básico y creo que costó nueve euros. Bueno, pues sigo con este accesorio. No me digáis que no es cookie, es un neceser, un gatito, yo y los gatos. Me costó cuatro euritos. Ya me diréis si enfoca o no enfoca, porque la verdad que no le tengo yo cogido el truco, como os decía. Pero bueno, no os miento, cuatro euritos. Y bueno, pues es bastante grandecito. Y para meter cuatro cositas, muchas veces que llevamos en el bolso y queremos meter cuatro cositas, o incluso en el neceser, creo que está bastante bien y está muy chulo. Lo había también uno en rosita, como con los monitos del WhatsApp. Pues estuve ahí y le dije a mi marido, ¿cuál te gusta más? A él le gustaba mucho el de los monitos, pero a mí en el fondo me gustaba más este, por el tema de los gatos. Continúo con esta blusa, así en amarillita, una blusa así, es muy muy bonita. Aunque parece que es más feucha así, que no tiene nada. Luego una vez puesta, es muy muy bonita. Es así como anchita. Yo de hecho he aprovechado a coger esta vez todas las tallas, una talla más, porque en verano me apetece llevar las cosas como más sueltas, que no se me peguen al cuerpo. Con el tema de calorazo. Y me gusta ir flojita. Entonces, bueno, pues es una talla 40, una talla L. Me costó 11 euritos. Y bueno, pues tiene el detalle de en las sombreras esto. Y ya veis el cuello así tipo... Mao, entre comillas. Así como abierto, en amarillito. Y por detrás, bueno, pues sin más. Y no sé si se podrá ver el estampado. Si lo cogerá bien la cámara. Es que perdonadme, pero es que es la primera vez que grabo con esta cámara así. Y no, ya os digo. Y bueno, no sé. Me apuesta, queda súper bonita. Había más colores en rosa. La rosa era muy muy bonita también. Y no sé, me gustó mucho. Es así larguita. Veis que tiene como enredondeado por abajo. Y queda, ya os digo, muy muy bonita. Bueno, yo sé que esto a mucha gente no le gusta verlo. Pero yo creo que todo el mundo utilizamos ropa interior. Y a mí me da igual, sinceramente. El caso es que yo quería, porque no sé si os pasa a vosotras, pero yo cuando llego a mi casa, sobre todo, sobre todo, sobre todo ahora en verano, yo llego a mi casa, me pongo mi pijama corto. Y sinceramente, el sujetador, ¿qué pasa? Que la ley de la gravedad manda. Y eso tiende a tal. De momento no, pero con los años lo hará. Y yo reconozco que ya os digo, me lo quito y no quiero saber nada. Y sobre todo dormir nunca. No lo utilizo nunca para dormir. Cuando no debería de ser así, pero bueno. El caso es que encontré este tipo de sujetadores deportivos. Que son los que utilizamos cuando te empiezan a salir. Y no utilizas otros sujetadores más que estos tipos deportivos. Y lo vi y dije, bueno, pues voy a llevar a probar. Seguramente que acabe luego también sin llevarlo, pero es que debería de acostumbrarme a llevar este tipo. Aunque, porque es que los otros acaban molestándome por el tema de los aros y demás. No me siento a gusto en casa. Y digo, bueno, pues a ver si con este tipo de sujetadores deportivos intento acostumbrarme. Así que nada, este es un básico. Es en blanquito. Me cogí la talla 42, 44 y me queda un poco justita, pero bueno. Y bueno, pues ya os diré si me lo pongo, si no me lo pongo. Pero sí que es cierto que debería acostumbrarme a utilizar este tipo. No sé si os he dicho, me costó 3 euritos. O sea, que es súper barato. Que si no me lo pongo, por lo que sea, no me va a causar problemas de conciencia. Y siguiendo el mismo estilo, esto ya es para hacer yo ejercicio en casa. No tengo ningún sujetador, bueno, sujetador top. Bueno, sí, sujetador top deportivo de este tipo no tengo. Yo en mi casa hago ejercicio en casa, pero me pongo el sujetador normal. ¿Qué pasa? Que eso no sujeta tanto como tendría que sujetar. Y bueno, me cogí este en un color rosita, así con detalles en esto. La verdad que sujeta bastante bien, es muy cómodo. Tiene el relleno por aquí, no sé si se verá bien desde ahí. El rellenito por aquí. Y no sé, creo que sujeta bastante bien el refuerzo por detrás. Veis que se ata también aquí en la parte de la espalda. Y no sé, yo lo encuentro bastante cómodo. Todavía no lo he utilizado, pero vamos, no, es imposible. Y me costó, es la talla L y me costó 5 eurillos. Y no sé, la verdad que tiene buena pinta y creo que me va a gustar. Y bueno, pues ya os contaré qué tal. Ejercicio 4 cosas. En el Instagram me he animado a hacer el típico reto de la sentadilla. Y la verdad que lo estoy cumpliendo. Así que bueno, a ver qué tal. Ya os contaré dentro de 25 días. Bueno, continúo con esta camiseta Niki de corazoncitos. Es una camiseta básica, pero bueno, el estampado ya veis que es como de corazoncitos. En azul marino y blanco. Y ya veis, nada básica. Pero me gustó, me pareció muy cuqui y no sé, me gustó. Me costó 3 eurillos. Continúo con otra básica más. Esto es en un estampado étnico. De tirantes, ya veis. Un estampado étnico que tanto se lleva. Es como tiene color rojo, fucsia un poco de todo. Y nada, me pareció muy baratita también. Y ya os digo, un básico 4 eurillos. Pero creo que al final me costó 3 euros. Porque estaba además en el típico stand que te ponen el precio a 3 euros. Y creo que sí que fueron 3 euros. Y bueno, ya veis, se lleva ahora bastante el tema étnico y bueno, pues ahora saca. Del mismo rollo, también me cogí esta. Ya veis, de tirantes. Es un estampado igual un poco más retro. Así con sus triangulitos. También me pareció muy así bonita para el verano. Las dos son estrés, o sea, de estas extensibles. Y bueno, pero tampoco es que se peguen al cuerpo ahí exagero. Y no sé, me gustó bastante. La encuentro así muy bonita. Y espera que no, que no os había dicho. Me costó 4 euritos, pero creo que al final eran 3 euros. Es una camiseta de Batman, sí, de Batman. Muy friki ella. Pero bueno, me pareció curiosa, divertida. Y eran 6 euros, pero creo que estaba rebajada a 3 euros. Estaba, ya os digo, en el mismo estándar. Las típicas rebajas ahí que tienen. Y bueno, pues así en gris. Por detrás, nada, es muy básica. Simplemente porque tiene esto de Batman. Y ya os digo. Luego otro básico más, calcetines. Calcetines para mí, en este caso, los típicos blancos de deporte. Son 7 pares por 3 euros. Y nada, nada, calcetines blancos, normal y corrientes, para playeras. Ya, por último, dos cositas más. Gomas. Yo no sé si os pasa como a mí, pero yo acabo, no sé qué, ando con las gomas de pelo, que es que me pongo un día una y al día siguiente no sé dónde está. No sé si es que me las coge el gato. Ahora tengo las cosas al gato, pero igual el pobre gato no hace nada. El caso es que, no sé, se pierden. Se pierden por ahí. Y, bueno, vi... Estas ya las tenía yo de otra vez. Es un lote de 50, creo que son, por 1,50. Y ya veis, vienen... Estas son las que más me gustan, este tamaño. Además, no tiene la costura... No sé si se ve bien, así se ve. No se ve la costura, que muchas veces tiene la parte esta metálica y a mí no me hace gracia. Y luego las hay más finitas, pero estas son las que más me gustan para hacerme coleta. Y, no sé, me parecen súper baratas y que van bastante bien. Me cogí, pues, otro básico. Este es unas bermudas chándal de estos cortitos. Mallas de estas cortitas que te llegan ahí por las rodillas o por debajo de las rodillas. Nada, pues... Con su bolsillo por detrás. Es que no tiene nada más. Lo quiero para estar allí en el pueblo con mi camiseta básica o para ir a andar o para irme a hacer alguna ruta por los pueblos de alrededor, alguna excursión y sin más. En un tono negro. Lo había en más tonos. En gris, en rosa, creo que lo había también. Y nada, seis eurillos. Y, no sé, me parece un básico y que para estar allí súper cómoda, pues, está bastante bien. Y, bueno, pues, estas han sido las cosas que cogí en el primer. Son todo básicos. Me hubiera gustado coger alguna cosa de decoración o demás. La verdad es que hay cosas súper bonitas. Pero, sinceramente, y eso que era un lunes, estaba todo a reventar. O sea, es que no cabía un alfiler y a mí, sinceramente, es que me agobio. Me agobio muchísimo. La cola iba hasta... Menos mal que vino mi marido y me dijo, mira, me voy poniendo a la cola. Y ya llega un punto en que, sobre todo, quería cogerme algún sujetador normal de estos básicos y llega un punto en que no encontraba mi talla porque, qué casualidad que la mía nunca está. Pasaba de ir a probadores porque pasaba de ir a probadores y me agobio, me agobio y digo, vámonos, ya vendremos otro día. Y, bueno, yo creo que con esto, para pasar esos días en el pueblo, yo creo que ya vale. Y que nada, que nos vemos en septiembre a la vuelta. Espero que lo paséis muy, muy, muy bien. Yo seguramente que, bueno, y estaré en... Sobre todo en Instagram. Seguramente que esté ahí. Y que, bueno, que nos vemos a la vuelta que espero que os haya gustado. A mí me encanta ver este tipo de vídeos y que lo paséis muy, muy bien. Disfrutéis a tope. Los que os toque trabajar, pues, ánimo, que ya llegarán las vacaciones y que un besazo muy fuerte. Hasta septiembre. ¡Chao, chao!